Esta semana llega a las pantallas Jungle Cruise, una divertida aventura de Disney con un poderoso mensaje. Uno de sus protagonistas es Edgar Ramírez y nos habló sobre la filmación, su personaje y por qué tenemos que ver esta refrescante y fantástica película. Siento un gran placer recordando el proceso de la película porque fue como ser niño de nuevo y salir a jugar con tus amigos al parque, así sentía yo que era cada día de filmación. Bueno, Aguirre es el antagonista de la historia, pero no es el villano. De hecho, dentro de toda esta aventura con estas grandes dosis de humor y de acción, Aguirre es un poco el drama dentro de esta historia. Hay un drama humano muy específico que obviamente no quiero adelantar porque quiero que ustedes mismos lo descubran. Pero fue muy lindo interpretarlo, fue muy lindo interpretarlo en todos sus momentos, desde el momento noble hasta el momento oscuro, porque fue todo un proceso para llegar allí y me divertí mucho. Creo que en este momento seguimos necesitando más que nunca pequeñas y sanas ventanas de escape. Creo que la realidad que estamos viviendo con la pandemia y con tantas cosas que están pasando en el mundo en este momento, creo que todos nos merecemos un ratito de escape, un ratito de podernos desconectar y poder soñar con mundos fantásticos, con mundos místicos, con personajes mitológicos. Y creo que Jungle Cruise puede ser esa ventana en la que nos podamos relajar un rato, divertirnos y soñar con una realidad diferente.